La pandemia nunca se fue. El semáforo cambió de color, pero la pandemia nunca terminó. El color en la señalización hizo pensar a muchos que el virus había disminuido su fuerza mortal y de contagio, pero es necesario decir que esto es falso. El semáforo fue establecido con fines económicos, no de salud. Los colores indican que tantas actividades económicas se pueden desempeñar, no cuántas personas pueden salir afectadas. El gobierno ha insistido en que Guanajuato no se va a detener, que el Estado no puede parar su economía. Palabras del gobernador. Pero cuando él se refiere a Guanajuato, ¿de quién en realidad está hablando? La mayor cantidad de actividades productivas, es decir, las fábricas y las maquilas, son propiedad de grandes empresas que lucran con el trabajo de miles. Así que cuando el gobernador dice que Guanajuato no se puede detener, se refiere a que tú, trabajador, no te puedes detener porque hay un pequeño grupo de dueños que cuenta con tu trabajo y con tu consumo, sin importar que arriesgues la vida. Esa es la lógica del sistema actual. Te exigen que trabajes para que ellos, los dueños, puedan mantener su integridad física y su propiedad intactas. ¿Y es que tú crees que los grandes empresarios vayan a trabajar turnos de 8 horas a la par que tú durante esta pandemia? ¿Verdad que no? No obstante esta clara desigualdad entre la población, el gobierno claramente favorece al que más tiene y descuida a la mayoría más vulnerable. ¿No me crees? Investiga qué es lo que tú, trabajador y pequeño comerciante, tienes que hacer para obtener un apoyo del gobierno y verás que tienes que salir a la calle a arriesgarte. ¿Listo? Ahora investiga qué es lo que tiene que hacer un empresario para obtener ayuda. ¿Verdad que cuidan más a unos que a otros? ¿Tú por qué crees que sea? Y es que aunque pareciera que el gobierno del Estado gobierna para ti, en realidad gobierna para sí mismo. Yo soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias. Gracias.